Son fotografías de los atardeceres de ayer, con esa jornada que nos dejaba menos lluviosa al final del día, después de esas grandes tormentas que anegaban muchos puntos de la provincia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es que por fin vamos a poder decir ya que mañana, miércoles, no vamos a necesitar el paraguas. Nos lo vamos a dejar en casa y vamos a ir notando, según avanza la semana, cómo van subiendo las temperaturas. De momento nos centramos en lo que nos depara la jornada de mañana, miércoles 13 de junio. Y como observamos en el mapa, el sol ya va a predominar en toda la provincia. Así que es verdad que amaneceremos con esos cielos todavía un poco nubosos, esos intervalos de nubes y claros, sobre todo en esta zona. Y es que es por donde se está marchando esa bolsa de aire frío que nos ha dejado estos días tanta lluvia y tanta temperatura tan baja. Pero de cara a los próximos días, empezando ya desde este miércoles, el anticiclón, que sí que va a hacer su trabajo, que va a bloquear el resto de masas de aire frío, nos va a dejar por delante una gran semana de calor. Y es que lo notamos ya en esas temperaturas, las máximas 23, 24 grados de temperatura, un poquito más bajo en la provincia de cara a este miércoles, en la capital, perdón, en Valladolid, con esos 22 de máxima. Y ya en esta zona es donde la mínima se va a mantener un poquito más elevada. Sube, lo hace en 1 o 2 grados, todavía no lo va a hacer de forma tan notable como lo vamos a notar este próximo viernes, que subirán entre 5 y 6 grados. De momento, para este miércoles nos espera una jornada bastante más estable, con esas probabilidades de tener una temperatura más elevada al resto de los días que hemos tenido antes. Y ya de cara al resto de semana vamos a notar esa subida, sobre todo de cara al viernes, al sábado, con esos 3, 4 grados. Con respecto a la jornada de hoy llegaremos a los 28 grados de máxima en este fin de semana, que nos espera, por fin lo podemos decir, caluroso, nos vamos a poder dejar la chaqueta y el paraguas en casa. Nosotros nos despedimos, les dejamos como siempre con nuestro número del WhatsApp al que pueden enviar sus fotografías. Fotografías como las que nos enviaba nuestro amigo David desde Esguevillas de Esgueva. Volvemos esta misma noche, disfruten de lo que resta de jornada. ¡Gracias!